Yeah Yeah, ¿no es? Un cena Sopa de pata Pantón, de nuevo Y un chilo de frío Sopa ¿Cómo le llamas? 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 C'es un Nacho ¡No drop your night! ¡Holé pelvé, Bruvé! ¿Para qué? Gracias por aquí Go dance si no te desocupes eso el corredor ¿Quieres una sopa de pata de menudo de menudo? Buenas tardes. Buen provecho. Feliz jueves. Oh my God, oh my God. Lina, te vas a ir al centro. Uh-huh.